Ya viene el rey de la Jalana, Sosimo Sacramento Luego de Lucio y Tomás Arriba esas botellas, todos, todos Con sus botellas, arriba Sigue la Jalana, sigue la Jalana Como tú lo querías Aquí está Lucio y Tomás Pacheco A bailar, a bailar Seguimos, seguimos, seguimos Con cariño Para ti Perú Con los indiscutibles, inigualables Lucio y Tomás Pacheco Que linda flor, que linda flor Que linda flor, que linda flor Y cantamos todos Queremos esta flor, esta chiquilla Esa chiquilla Que linda flor, que linda flor Que linda flor, que linda flor Tenemos esta flor, esta chiquilla Esa chiquilla Que bonito toco, que bonito la dreams Que bonito toco, que bonito la dreams Vos no me quieres a mi solito Linda Rocío eres mi amor Eres mi amor, eres mi amor Que te apareces a una rosa A una rosa Linda Rocío eres mi amor Eres mi amor, eres mi amor Que te apareces a una rosa A una rosa Normita Cóndor Carita rosada, que hay perfumada Que te apareces a una rosa Carita rosada, que hay perfumada Que te apareces a una rosa Como no me quieres a mi solito Y las manos arriba Y las manos arriba A ver si mujeres con las manos arriba ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Las boteas, y las boteas Y las boteas y lo vas a poner arriba Para la gente de Chimpún Callao De la cevichería Gira Gómez Eso Para la gitanita Linda Paukar Así, así Todos, todos cantamos Ay, guaratina Eres mi amor Eres mi amor Eres mi amor Que te apareces a una rosa A una rosa Linda Mireia Eres mi amor Eres mi amor Que te apareces a una rosa A una rosa Carita rosada, que hay perfumada Que hay un caromato Que me encanta Carita rosada, que hay perfumada Que hay un caromato Que me encanta ¿O no te quieres a mi solita? Hay que llegar a tu corazón Al escucharme esta canción Porque tú eres mi ilusión Ay, guaratina Dame tu amor Hay que llegar a tu corazón Al escucharme esta canción Porque tú eres mi ilusión Ay, guaratina Dame tu amor Oye, César Pacheco Para la gente Yoyos Para la señora Dorita Eso Julia Castilla Salud Salud machita Chalón Eso sí Así Goza 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 Y cómo se mueven las chicas Bumpitito 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 Hay que llegar a tu corazón Al escucharme esta canción Porque tú eres mi ilusión Ay, guaratina Dame tu amor Hay que llegar a tu corazón Al escucharme esta canción Porque tú eres mi ilusión Ay, guaratina Dame tu amor César Cruz Salud Buenas, César Salud Y hablando de los César César Pacheco Ahí está César Pacheco Gracias, amigo Padrito Palma De San Diego Puno Gracias, Pablo Polo Gracias, Pablo Polo Muchas gracias, Padrito Palma Y dónde está la gente El callao Arriba la manita La gente El callao Salud Palito Palma Los amigos Enrico Comas Carabahillo Ahí, ahí, ahí Sigue, 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 sigue Ya viene el rey De la cara Sosimo Sacramento Eso Ahora Sigue Cholita Y cantamos dos Quisiera comer tu gusto Sin tocar tu linda rama 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 En tu linda rama En tu linda rama Y todos cantamos Y todos cantamos Tanto te quiero Tanto te quiero yo Tanto te quiero yo De tanto que nos queremos Cosa no pasará ¿Qué? Gato Sí Cómo se mueven las mujeres Cómo se mueven las mujeres Cómo se mueven las mujeres Así, así Y cómo se mueve Tomasito Cómo se mueve Tomasito Tomasito el vino Con Lucio Pacheco Es, es, es así Muévete, muévete, muévete Pero con ganas chiquitas Ahí, ahí, ahí Vamos Tomasito Estil y calidad Así Santa Cruzinos de Oro Lucio y Tomas Pacheco En sus bolas de oro Otra y Tomas, unita más, otra y Tomas Así se goza Sigue, 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 sigue Zapateadito, zapateadito, zapateadito Otrita Sigue, 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 sigue Pero qué bonito Ana Lucio Y Tomas Pacheco